Honduras es el tercer país con el ingreso per cápita más bajo de América Latina y uno de los países más pobres de la región. Ante esa situación de vulnerabilidad, un grupo de organizaciones de sociedad civil están articulando acciones para combatir la pobreza y generar evidencias para la incidencia en seguridad alimentaria y nutricional y el fomento de energías renovables a través del programa Asociación Voz para el Cambio. Asociación Voz para el Cambio es un consorcio de organizaciones de desarrollo que están apostándole a un proceso de incidencia para actualizar la política de seguridad alimentaria y nutricional en el país. El programa tiene como dos pilares centrales, que es el tema de seguridad alimentaria y nutricional y el tema de energía renovable. Es una iniciativa de CNB y surge precisamente para trabajar un concepto de construcción de evidencia para incidencia. Ha sido básicamente un espacio para el fortalecimiento de las capacidades tanto nuestras como de nuestras organizaciones socias. Un programa de formación y de empoderamiento de las poblaciones que trabajan estos temas. El programa Asociación Voz para el Cambio es ejecutado a través del Servicio de Cooperación Holandés, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y el Ministerio Holandés de Asuntos Exteriores en Alianza con Organizaciones de Sociedad Civil Nacionales como ASONOC, CDH, FOPRIDE, Fundación Vida, Hermandad de Honduras y RDSHN. Voz para el Cambio ha venido a representar una excelente oportunidad como organización para poder articularnos también con otras organizaciones que tienen esa misma perspectiva. De igual manera estamos intercambiando ideas, comunicación, ese elemento de fortalecimiento nos permite pues estar en una convivencia armónica. Esto nos ha permitido por un lado complementar el trabajo que ya estamos haciendo. Ante las altas tasas de desnutrición crónica de nuestro país y el deterioro en la salud y economía de 1.2 millones de familias hondureñas por el uso de leña en fogones tradicionales, las organizaciones de sociedad civil pertenecientes a este programa impulsan acciones para fortalecer el trabajo en seguridad alimentaria y nutricional y energía renovable para el combate a la pobreza. Somos un programa que va del 2016 al 2020, ¿verdad? En todo arranque de programa estamos con mucho trabajo en temas de planificación, ¿verdad? Y de definición de acciones. Algunas de las acciones que hemos desarrollado, por ejemplo, es precisamente el tener talleres con la población para analizar el tema de seguridad o las políticas de seguridad alimentaria. Sí, hay varias acciones, ¿verdad? Entre ellas estamos haciendo un estudio de la cadena de valor de la leña. También estamos trabajando ahorita en estos momentos en un estudio de género porque queremos saber cuál realmente es la participación de la mujer en toda esta cadena de valor. Ha sido importante también cómo se ha fortalecido la organización de las comunidades y de los grupos de base. Acciones a nivel de tomadores de decisión, pero también acciones a nivel de las comunidades. Voz para el Cambio considera fundamental el papel de las autoridades gubernamentales para la aplicación de políticas de seguridad alimentaria y nutricional y el fomento de energías renovables a nivel nacional y local. ¿Cómo logramos que los temas de seguridad alimentaria y nutricional y los temas de energía renovable sean realmente temas prioritarios dentro de la agenda de cualquier gobierno? La expectativa también es lograr una mayor incidencia en políticas públicas locales, con los gobiernos locales que puedan incorporar dentro de sus presupuestos, pero también dentro de sus planes operativos. El esfuerzo con el que culminamos el presente año, una serie de conversatorios sobre ambas materias. A través de esa plataforma hemos encontrado la forma perfecta de hacer alianzas estratégicas con instituciones del Estado que trabajan con el tema de energía renovable. Hubo toda una preparación con las mesas de seguridad alimentaria, con la mesa de seguridad alimentaria regional. Ellos prepararon su propuesta, que querían desde la región de occidente, por ejemplo, o desde el centro de Comayagua y Lloro, que querían ellos para el tema de seguridad alimentaria. Y lo vemos desde el punto de vista de construir esas políticas locales para reivindicar a nivel de gobiernos locales procesos que orienten realmente el beneficio hacia la mejora de la población. Voz para el Cambio también está fortaleciendo a las instituciones participantes. Fortalecimiento institucional, eso ha sido un tema muy relevante en nuestra institución. En ese sentido, la fortaleza ha sido adquirir mejores conocimientos, por ejemplo, en el tema de la teoría del cambio. Para nosotros particularmente fortalece nuestro hilo conductor a nivel institucional. Su visibilidad en cada uno de los territorios se ha manifestado aún más. han podido llegar a otros sectores de la población que no habían llegado con sus acciones regulares de programa. El programa Asociación Voz para el Cambio y las organizaciones de sociedad civil participantes se preparan para enfrentar los próximos desafíos en la búsqueda de reducir las causas estructurales de la pobreza en nuestro país. Bueno, un reto bastante grande a nivel nacional es lograr que se apruebe la política pública nacional y haya una revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. Políticas también con posibilidad de ser ejecutadas con presupuestos adecuados. Seguir conformando este equipo que se ha venido a construir con el apoyo de SNB y del programa. La reducción del consumo de leña, 50-60%. La otra es la reducción de los gases tóxicos intramuros. Estamos buscando formas de extraer el 80, al menos el 80% de los gases intramuros que existen en una habitación. Todo lo que tenemos que hacer para que realmente lo que las comunidades nos han confiado a cada uno y que han depositado su confianza en nosotros, en contarnos qué es lo que ellos aspiran como comunidad y como sociedad de atención en temas específicos de seguridad alimentaria y de energía renovable, realmente sean tomados en cuenta.